estos últimos meses ha habido mucha influencia de asiaticos acá en esta zona en el centro de san salvador pero acá venimos a alguien se comía el chico que rico, se ve apetitoso eso esto nunca lo he probado yo rico para que vean en el video el talento del centro la gente vale por lo que tiene cadena antes de ver tu la cara miremos los sentimientos bienvenidos a una FIMA AVENTURA hey que onda chico como estas? bienvenidos una vez mas al canal este dia andamos en otra seccion Heriberto una filo aventura andamos en una nueva filo aventura en san salvador gente vamos a ir a buscar lugares baratos para comer y pues probablemente sea comida extranjera ya vamos a ver que hay por aca o sea comida extranjera como frijoles como frijoles miren aca nos encontramos un dia normal aca en el centro de san salvador como pueden ver aqui estan las calles quisimos salir del cantón vea decirles nos dejamos de zona rural de aca de nuestro pais y hemos andado en la zona de oriente hemos andado en jiquilico usurutanga nos vieron tambien verdad? si por alla ahorita estamos haciendo videos ya mas internacionalizados un poco mas afuera entonces como para tambien pues para que se amplie la filo aventura y ustedes puedan conocer un poco que que podemos encontrar si anda anda usted haciendo algún mandado aca en el centro pues puede venir a comer asi que vamos a ir a ver que encontramos bicho aqui le vamos a ir documentando todo lo que veamos como esos hermosos ponis para tu niño hay comida china por aca que lado creo que hay para acá Heriberto dice que se ha conseguido un lugar de comida asiática asiática pero mera mera asiática donde te tienden en chino miren bicho este es un outfit de viajero cuando vienes a salvador tienes que andar tu mochilito tus zapatos porque si te toca usar la fuerza bruta una buena patada de esas no vuelves por otra tienen cubos tambien otro de los proyectos que esta en construccion aqui en el centro de San Salvador es la plaza universitaria mira arriba ahi esta solo vemos que se han iniciado los procesos de construccion pero que aun no se finaliza supuestamente ahi va a ser un lugar un espacio para que todos los estudiantes vengan a hacer uso de las instalaciones y todo eso y pues pinta bien la verdad si no esta bien acuerdense todos los que estan estudiando ya en su etapa de educación superior esta bien verdad para tener un espacio y que no hay por lo cierto ya no hay donde puedas llegar y tengas acceso digamos a material o a contenido acorde a lo que estas estudiando sería interesante ver un espacio dedicado para los jóvenes estudiantes correcto y todo lo que sea en pro de la población del conocimiento de superacion pues creo que todos estamos de acuerdo verdad con que se lleven a cabo y se impulsa la creacion de nuevos espacios asi aqui saben andar muchos asiaticos dice almacen no se que dice ya Shinfofan estamos frente del Ula Ula del centro histórico allá creo que ya me ubique creo que allá es camisas para la pesca ves Heriberto pesca y aventura pesquiao una filo pesquera vamos a hacer una seccion queremos ir al rio nosotros como somos de zona rural tenemos mucho conocimiento en esa area que nos digan en los comentarios si les gustaria alguna aventura de casa y pesca bueno una filo aventura de casa de pesca y de comida verdad cocinando lo que es hola te atrapes esponja oye lo grabaron lo grabaron la vecina que estaba ahí asi que tu niña que sale en este video dale like suscríbete hay como ir a ver comiendo comida china dicen que tiene un toque bueno yo no se vamos a ver será que venden ancas de ranas mas este alacranes lo que es algo exótico es que se dice que en estos últimos momentos bueno estos últimos meses ha habido mucha influencia de asiáticos acá en esta zona en el centro de san salvador hoy vamos a ir a descubrir lo que tal vez con la comida también pasa lo mismo vean vamos a ver chimpunfa vamos a probar la gente porque en un video anterior de Club Atenea vean ahí en unos comentarios decían que el china walk es comida peruana vean no no comida no comida china fíjate que yo también me sorprendió yo no había yo no había tampoco y un joke era comida china hemos sido engañados toda la vida bueno de china bueno no se vean no se dejen en los comentarios si verdaderamente comida china pero acá venimos ahí dice comida china comida china vamos a ver entremos pues se arma o no se arma chimpunfa un gato comiendo donde hay un gato chino es porque venden comida china está comiendo como le llaman la fideu o como este ramen 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 hay una gran fila y si hay fila está buena miren esta hay fila esta señora comida si hay fila y bueno miren hay fila mucha fila qué pasa de aquí van a hacerle unos reels buenos vamos a hacer fila vamos a hacer fila vamos a hacer fila el ambiente está bueno el ambiente está bueno tenemos visualmente se mira bien si y y ahora vamos a decir que tal la comida pinta bien si la decoración así entre asiat una combinación tropicalizada entre asiatica y asalmoboré vamos a pedir ahorita guau 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 mira esta semilla te es carnal no ella lo puede decir ah va ah va ok que rico se ve apetitoso eso el guantan creo que el guantan no se si lo incluye con el pan o el escogion o no se ya vamos a ver un segundo hay al incluye ya los pollos hay pinta pollo pollo este es pollo si pollo con vegetales no con vegetales no con vegetales no hay camión hay tamales hay tamales hay que irte a otra especialidad la vez pasada pedí carne todo pollo pollo siempre eh el lugar de youtube y para que vea y cómo salió este muchacho de color ahora está así esto para que plantada señores llamó a cuánto cuesta deliciosos la aventura ricos buenas una pexxi me regala a mí igual a mí una pexxi para que bajen queda registrado sígueme lo bueno a dónde me has traído si es cierto es verídico es verdad porque es verídico huele bien huele como a comida japonesa china asiática si con bastante soya y todo aquí estamos soya creo que es soya miren bicho miren bicho nos pedimos una pexxi japonesa miren bicho el plato de comida vale 4 dólares ¿verdad? nos vemos con todo el albanesto 4 dólares incluye dos panes arroz chau ming esto que es lo que vas a decir guantan guantan y yo pedí pollo en vegetales trae con su poliflor cebollita y zanahoria bastante bien yo pedí lo mismo también sí lo único que nos hacen falta son los palillos no hay no había sí ese es el reclamo la observación ¿y cuánto nos tardamos en que nos atendieran? mira exactamente nos tardamos 10 minutos 10 minutos quiere decir que había bastante fila por lo que veo y lo que percibo en primera vez acá este lugar es bastante reconocido y asumo que es buena la comida porque no dejan entrar gente todavía está en la fila y entonces prácticamente estamos a las 11 de la mañana y ya la gente está haciendo presente bastante recomendado vamos a degustar esto miren bicho ustedes son penosos tienen que andar cargando el tenedor qué tal está cómo está el sabor está la comida si es amante de la soya la probaré después no hay tan amante vamos a probar esto nunca lo he probado yo mmm bien es rico es rico está bueno sí esto me gustó es rico es rico es rico es rico bien bien algo carito para los presupuestos que nosotros hacemos en la filoaventura está un poco elevado lo que pasa es que aquí estás pagando a uno la experiencia de probar nuevo sabor de verdad nuevas texturas y toda la onda entonces es el gusto y aparte que estás comiendo en el centro histórico todavía no está barato comer acá pues pero digamos sí siento que está bastante accesible Eliberto me comenta que es fanático de la comida china entonces dice que este ahorita está en su prime ¿no? a un soya para darle sabor ahí sazón de una filoaventura está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno un poquito más calentita que nada que tuviera casi sí como que me necesitas llevar al microondas un medio ahí estos casitos finos pero está bueno está bueno con hambre se va claro estas son cosas que pasan cuando vas a comer y eres un salvadoreño empedernido yo no entiendo por qué hacen vajillas tan pequeñas para estos envases luego uno tiene que estar bien metiendo el dedito no sale es muy grande el sábado que tengo talento ya delante de mi gente es el linaje porque mi partido cuenta de mensaje y gente lucha con coraje yo saludo a la muchacha que le comparecen actrices de modelaje es el universo que decide que recibe muchas gracias el caballero un mensaje que coincide la realidad de siempre se describe son la dupla de messi y también la autora martínez y me siento contento para que vean en el video el talento del centro la gente vale por lo que tiene aquí adentro y antes de ver tu la cara pruebo los sentimientos ahora bicho artistas urbanos viejo artistas urbanos vivo buen trick viejo no cuesta bueno bicho ahorita vamos saliendo del restaurante de comida china chandong 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 algo así llamado y bueno la verdad que vamos a decirle la neta aquí porque nosotros los tienen que ver porque vamos a ser transparentes en nuestra opinión si ve ahí esta otra vez como sentiste la textura el sabor precio y costo-beneficio del plato de comida vaya es bastante cantidad yo siento que es bastante eso no podemos decir que dan poco pero creo que sí como que le falta como mayor sabor siento yo por lo menos haya comido otras comidas chinas de que si se le siente más la soya y más sabor más más como digamos esa como le llaman a eso la condimento entonces eso quizás pero en la cantidad estamos bien hasta mucho es bastante por cuatro dólares y con relación al ambiente podríamos decir que el ruido había un ruido en el establecimiento pero por lo general bastante bien si hablando en cantidad de comida es un montón eso yo ni me lo ajuste a comer todo eso es que te dan un heno de chau min que poco y de arroz es que yo cuando vi que no estaban sirviendo y dije yo me voy a comer todo eso yo no es que yo desde que lo vi dije no voy a ajustarme a comer eso entonces en cantidad está buenísimo solo que sentí que quizás llegamos cuando ya había pasado la hora de preparación o algo así porque si los de un poco frío un poco frío pero quizás el arroz porque el xiaomi estaba calientito todavía y eso empalagoso de ahí el precio creo que cuatro bolitas vamos a dar una prueba algo diferente porque si quizás en lo que yo comentaba que le falta un poco más de sazón quizás era en el arroz y en el xiaomi y ahí en la carne yo sé que estaba muy buena la carne con vegetales estaba muy buena el pollo con vegetales muy bueno eso sí ese sí estaba 10 de 10 eso era lo primerito que le entré ahí con el diente y bueno bicho llegamos hasta el final de este vídeo espero que te haya gustado gracias por acompañarnos por quedarte hasta el final de esta fila aventura la verdad es que la pasamos bastante genial y espero que te haya servido esta recomendación de este día por favor no olvides suscribirte al canal aquí abajito en el botón rojo y compartir este vídeo si es de tu agrado nos vemos hasta la próxima salud lulu bye bye chau 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 Gracias por ver el video.